Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia de la primera empresa que no es ecuatoriana, que le metemos en nuestros rankings y clasificaciones, pero que es un orgullo latinoamericano, que empezó sus operaciones aquí y que se ha vuelto esa especie de super app que puede hacer todo, hasta las cuestiones raras y locas que mucha gente pide por esta aplicación. Hoy en Marcas que Impactan la historia de Rappi. Y estamos en Cuenca con Alejandro Freund. Alejandro es el gerente general de Rappi en Ecuador, que comanda en la movida tecnológica, home office, su oficina es del mundo, y que acaba de llegar Rappi ya a Cuenca. Cuéntanos, Alejo, ¿cómo están nuestras expectativas de la llegada a la Santana de los Ríos de Cuenca? Muchísimas gracias, Nico, por la invitación. Un verdadero honor, sigo mucho tu programa. Y qué bueno que alguien, aparte de mis tías, ve el programa, siempre dándole. ¿Cuándo empezaron las operaciones aquí en Cuenca? Para abrir las operaciones, tú estás un par de meses. ¿Qué tienes que hacer? Primero, armar equipo. Digamos, tener una persona que esté encargado de operaciones, una persona que esté encargado del aspecto comercial. Digamos, empezamos con la gestión como en mayo, junio. ¿Cuántas ciudades del Ecuador está actualmente la app disponible, ya plenamente operativa? Cinco ciudades. Rappi es como que la startup tecnológica más prestigiosa que tenemos, que ha nacido de Latinoamérica. Sí. Y te hayan llamado para ser el gerente general del Ecuador del Hijo de Frutas. ¿Cómo fue esa cuestión que te dijeron, Alejo, de esta movida? Con mi socio habíamos vendido la empresa que fundamos, que era yaestá.com. Terminamos de hacer la entrega de la empresa en mayo. De ahí en junio me llegó una llamada, alguien de Colombia. Me dijo, hola Alejandro, vimos tu perfil, me pasaron tu número de teléfono. Estamos abriendo operaciones, conoce rápido. Y dije, pues obvio, estaba en sus oficinas, son el ejemplo a seguir. Y dijiste, puedo considerarlo. Puedo considerarlo. A ver, veré si tengo tiempo en la agenda para meterlo. Y ahorita en todo el mundo se ve una cantidad de gente en motocicletas que están con mochilas, que son repartidores. ¿Cuál es la propuesta de valor de Rappi que hace que sean distintos a su competencia? Concepto de multiverticalidad. Traducción cristiana en español de multiverticalidad, ¿cuál sería? Multicategoría. Tienes todo en la palma de tu mano. Digamos que hay muchas aplicaciones que están en supermercados. Otras aplicaciones que están en restaurantes. Otras que se enfocan solo en e-commerce. Rappi está en todo. Tú te levantas y quieres un café. Media mañana y necesitas Kleenex. Un canuto. Háganos una prueba a esta güey. Vamos a pedir un canuto. Míralos un canuto, pero pidamos con Rappi. Estás en cuenca, bro. Rappi, desde ahí uno es canuto. A ver, vamos a hacer la prueba con Rappi. Entonces, estamos en la aplicación de Rappi. Tengo que entrar a supermercados. A ver, ¿cómo es aquí? Pues ahí directo. Eso está bueno, güey. Una de las cosas que le he estado moneando últimamente es el user experience, que es súper bueno. Aquí nos sale canuto en el super maxi. Uno, pepa. Uno, no es ninguno. No, si te estás metiendo en boca de lobo, verás. Ir a pagar, último antojo, unos ja, un guineo, no gracias. Hoy, rápido, nos llega aquí, un dólar setenta, pepa, tu pedido. Eso quiere banano, porque esto ahora normalmente hay gente sana que quiere fruta. Ah, es un algoritmo que establece eso bien. Una cosa buena, son la única plataforma que acepta Paypal. Yo tengo ahí un billetazo de gente que me paga del exterior, no sabía cómo gastar. No puedo gastar. Todo lo que quieras. Me tengo unos dos dólares de propina al mijín que venga. Entonces, nuestro negocio está con el comercio. La propina, el delivery, eso va para el repartidor. Es parte de la propuesta de valor y por eso tenemos... O sea, estos dos dólares no le mochas nada al mijín. No, no. Ah, está bueno, hacer pedido. Estamos creando su pedido y ha creado con éxito. Entiendo la propuesta de valor, Alejo. Si es que no llegas a ver este, tú puedes o decirle que aceptas el reemplazo, que puedes decir no, o ponerle más opciones y decirle qué quieres que haga. Que me contacte o prefiero el reembolse. Perfecto. Si no hay ese, yo quiero que me reembolse el dinero y olvídese la compra. O contácteme a ver si es que hay otra opción. O puto. A rechazo. En todo momento el consumo está rápido. Hoy vi que tenían una parte de mascotas. ¿Qué hay para las mascotas? Hoy se están volviendo parte de la familia. No sé si les ha pasado que las mamás normalmente quieren llamar a un hijo y siempre se olvidan el nombre. Entonces por lo que quieren llamar a Nicolás dicen, Mateo, José, Churchill, Nicolás. Churchill es el perro, entonces ya entra el Churchill en la lista. Ya entra en la lista. Entonces ya cuando vimos eso, dijo, se cagó. Rap empieza con un solo botón y ese botón es el botón de lo que sea. La donut que está ahí en la mitad. Ese botón es el que nos da toda la inteligencia y mercado. Entonces empezamos solo con eso. Pedir como, vayas a la tienda y tráigame una Coca-Cola. Pues evolucionó porque la gente pedía, vayas a tal restaurante y pidiame tal comida. Vayas a McDonald's y tráigame una hamburguesa. Salió de que tráigame efectivo. Ya se va a prender aquí en Ecuador. Tenemos en todos los otros países. Pero yo necesito ahorita 20 dólares. No tengo. No quiero ir al cajero. Pido y viene una moto con plata. Esto está buenazo. Había visto en las historias raras, porque no creo que aquí llegue y habla huevadas así nomás. Hay que ser la investigación de esta cuestión. Había visto en la historia. No es huevadas nomás. Claro, es huevadas profundas. Había visto un chico en Colombia que había pedido un rapidendero que venga a jugar PlayStation con él. Porque estaban tres amigos y faltaba uno. O tapar en el fútbol o cortar cebolla. ¿Quiere alguien para taparse en el fútbol? ¿Puedo poner que sea medio gordito para que tape bien? Claro, que cubra bien el arco. Está bueno. Entonces esa es parte de la propuesta valores de estar en todo momento. Entonces aquí tienes un rapidprime donde simplemente ya pagaste la membresía. 6.99 al mes y te olvidas. Puedes pedir 100 veces. No te costó nada más que lo que te cuesta en restaurante. ¿Qué pasó? Que mucha gente empezó a pedir como el collar para el mascote. La comida de la mascota necesitamos un botón de mascota. Si quiero que alguien me ayude paseando al pelo. Pues pedir un rapid favor. Venga tal, haga tal tarea. Ahí me está explotando la cabeza las posibilidades de las cosas que vamos a hacer con esto. Luchazo. Y esto de mantener la casa en orden, los números en orden, son lecciones súper importantes en cualquier negocio. Y en lo personal, la mejor alternativa que voy utilizando, dos años. Ojo, dos años yo uso, un año son auspiciantes. Pero el gusto de que cuando una herramienta que usas te auspicia es DATIL. Vayan a DATIL.com. Hay planes desde 25 dólares al año de facturación electrónica. No seamos dinosaurios estar mandando esto con papel. Ya ahorita esto es por un correo electrónico rápido, fácil y sencillo. DATIL es una empresa súper moderna. Cuando dijimos, a ver, vamos a hacer esta cuestión en Cuenca. Dijeron también, aquí es home office, es desde el hotel. Tienen a Cuenca como su oficina. Y lo lindo de eso es que puedes tener esta hermosa oficina. Estamos en el río Tomebamba. De las postales más espectaculares que tenemos creo que en el Ecuador. De la ciudad más linda del Ecuador. Ya sabes, a las órdenes. Bueno, ya está amarrado. Pero si te desamarras o cualquier circunstancia ajena a tu voluntad, aquí puedes decir novia, esposa, cualquier cosa. Es parte del servicio Marques Impactan. Alejo, ¿cuáles son esas categorías que más consumen los ecuatorianos? Tenemos restaurantes, sin duda es la categoría más fuerte. Supermercado y farmacia. Ahora licor está empezando a tomar, digamos, también vuelo. O sea, no soy el único borracho que pide un canuto por Rappi. Son miles. Te puedes sentir identificado. Creo que son los que al inicio de la pandemia nos hicimos ciclistas. Ahora como ya vamos a salir, estamos regresando a los malos rumbos. Al buen rumbos. Al buen rumbos. Al buen rumbos. Todo depende de la perspectiva con que lo vean. Están chismeando. ¿Qué es lo más loco que alguien ha pedido en los favores aquí en Ecuador? No sé si se puede decir en cámara. Obviamente no se va. Nada ilegal ni nada ético. Tenemos ahí un buen algoritmo de detección de fraude cuando alguien quiere avivarse, pedir alguna cosa que no es lícita. Pero sí. O sea, ni siquiera le lleva al Rappi tendero. Ya el algoritmo dice... Sí, le bloquea. Por ejemplo, está pidiendo algún favor sexual, bloqueado. Ah, buenas. Cosas que se puedan contar en cámara. Conservativo, Red Bull y un Nutella tal vez. Hay como pedistas huevadas a las 11 de la noche. A las 3 de la mañana también si quieres. O sí, si tienes algún conocido del conocido que pueda interesarle pedir. Sí, sí. Cosas bien particulares. Van a reventar estos manes. No sé si se puede hacer eso. Rechazo, Pedro. En torno al tema de la tecnología. Y me dio un tip que tú, como la app latinoamericana, tecnología más exitosa que tenemos actualmente en torno a emprendedores. Estaba haciendo también mi debes. Entonces vi que están de la primera app que llegaron a los 200 mil pedidos más rápido en todo el App Store. Y qué bueno que salga de raíces latinas. ¿Qué les recomendarías a un emprendedor que está queriendo empezar su negocio digital de tecnología en torno a los programadores? ¿Contratar uno casa adentro o contratar otro casa afuera? Te puedo hablar también de mi experiencia antes. Fundador de una empresa que se llama YaEstá.com. Nosotros, las primeras etapas fue tercerizado. No funcionó bien. Necesitas un buen equipo y necesitas invertir duro en eso. O sea, es el core de todo. Tienes que tener gente buena en programación, en producto. Mucha gente deja el producto de lado. El producto es todo. O sea, te hablo de rap y el equipo de programación son más de mil personas. Y cuentan dentro de rap. Y dices, pero ¿cómo? O sea, cada pequeño aspecto. Porque como tienes esta multicategoría, tienes tantos elementos. Te diría que he visto muchos emprendedores contratar demasiado junior porque es lo que pueden pagar. El problema es que es como se vuelve una profecía autocumplida. Tú contratas barato, pero tienes un producto barato y con eso no puedes levantar suficientes fondos. Yo creo que la mejor experiencia que puede hacer un emprendedor es involucrarse con alguna incubadora. O sea, tienes varias y no solo las locales. No hay mejor momento para emprender en Latinoamérica. Hoy las mejores chances de la historia para poder levantar capital en serio. Por ejemplo, un amigo mío, argentino, tenía una idea con otro amigo. Fueron a México y en un PowerPoint levantaron 15 millones de dólares. A ver, dentro de los deberes que también había hecho, Rappi inicialmente es fundado por un señor borrero. ¿Con borrero? Ojalá, no sé si será con ganas. No es el que se casó recién con el ángel de Victoria's Secret. Otro borrero, tal vez son primos. Tal vez primos lejanos. Tal vez primos lejanos. Ellos aplicaron a Wild Combinator, la incubadora más hijo de tanque del mundo, de la cual postulan 14 mil empresas, aceptan a 90. Y entraron medio... Ojalá. Total, tuvieron un récord que normalmente consigues unos 30, 40 inversionistas y Rappi tuvo 160 inversionistas. Si te va bien, 30, 40. Sí. Tuvo el récord hasta ese momento de interesados en invertir. Ah, interesados en invertir. Sí, entonces cuando tú... Entonces, 14 mil aplican. Entran 90. Y de esos, digamos, de los que se gradúan, de los que les va bien, tienen 30, 40 interesados en invertir. Rappi tuvo 160. Bueno, estamos con José Acosta. José es un Rappi tendero. Ustedes queremos conversar un tema. ¿Qué tal el tema del camello en Rappi? Es un trabajo complicado en el sentido de que estamos en la calle, hay que tener cuidado con los carros, pero de resto es un trabajo muy frejo. Ustedes son una especie de... Como que crean un autoempleo. Ustedes son unos emprendedores que salen el día, si quieren trabajar, trabajan, si no quieren trabajar, no trabajan. ¿Cuáles son esos tips que usted puede dar al resto de Rappi tenderos en torno a algo que nos contaron que usted maneja bien todas las propinas? ¿Cómo atenderle al cliente y cómo generar esa propina para que la persona se lo dé? Si te vaya bien o te vaya mal, siempre tener una buena actitud. Tratar de ser lo más complaciente, razonable posible con el cliente. En el caso de que no haya un producto solicitado por el cliente, siempre tratar de buscar el mejor sustituto. Si el tarante o el local está presentando algún tipo de demora con la preparación del producto, estar en comunicación con el cliente para que esté... Tranquilo. Siempre los clientes, a la final, siempre agradecen eso y siempre te recompensa con una buena propina. ¿Qué es lo más raro que le han pedido de cosas dentro de Rappi? Favores. Juguete sexual. ¿En serio? ¿Ves a doy? Obviamente el trabajo, estar en calle es mucho más difícil que el trabajo del abogado. Está en una oficina, tranquilito. Reconozcamos a esta gente que está haciendo una gran labor en el Ecuador por nosotros, que en la pandemia fueron los que nos salvaron cuando nos encerró el ENI tres meses y reconozcamos con esa propina extra. Creo que la cultura, la propina puede hacernos desarrollar muchas cosas importantes en el Ecuador. Oye, y vos muy gerente general y todos. ¿Sí sabes manejar moto? Claro. Hay dos cantos que se cayó de la moto en Jaguarcoche entonces, no harás que ver el programa. Bueno, yo le pago la moto, no cualquier cosa. Bueno, en directo, el gerente general de Rappi haciendo el camello de la People. Puta, guate, ¿qué clase de moto es esta? Solo se prende con un botón. Claro, así facilito. Oye, no es que tiene que hacer así. No. ¿Sí sabes arrancar? Sí creo. A ver, dale. Marcha para abajo. Sube y terminó la práctica. Te está enseñando la maneja. Ahora acelera suavito. Hasta llegó el pedido. Y una de las cuestiones importantes cuando estamos emprendiendo es no ser burros en decir sí, sí, solo efectivo. Y ahorita quedamos atrasísimo si es que estamos pidiendo solo efectivo. La alternativa más práctica, sencilla y puntual para emprendedores que tenemos para cobrar incluso con tarjeta de crédito es Payphone. Nosotros nos bajamos como emprendedores la aplicación, creamos un link por 50 dólares, le mandamos a nuestro cliente, le llega a nuestro cliente por WhatsApp y nuestro cliente lo único que hace es que entra al link, pone su tarjeta de crédito y paga. No necesita bajarse la aplicación. Maravillas del mundo moderno que hay que aprovecharlas. Alejo, el otro día me daban un dato Francisco Cornejo de Storybook que es igual una startup con Cana. Están ya en Estados Unidos ahí con la bola de billete el mijín. Aquí les dejamos, les hicimos marcas que impactan al Francisco y a la Dani Vega. 98% de apps en el App Store mueren, o sea, valen carpeta. El 1.9% monetiza y el 0.1% son estos unicornios que son una maravilla. ¿Qué consejo le puedes dar a un emprendedor desde la experiencia que han tenido en Rappi de lo que tú ves de a casa adentro para al menos entrar dentro de ese 2% y no quedarse en el 98% de ese valle de la muerte tan amargo? Lo que sea que tú hagas de propuesta de valor que todos los elementos se conjuguen en una propuesta de valor muy robusta para solucionar la vida del cliente o de ese problema. Eso es lo que te hace en cualquier negocio relevante que estamos hablando de un App Store. Yendo al App Store es lo mismo, algo que genere que tu costo adquisición sea más bajo que el Lifetime Value, el valor del cliente en el tiempo. Invertimos primero en el producto y en la propuesta de valor, todo lo que compone, también en marketing y enfocado en el segmento que buscamos. Yo tengo muchos emprendedores y con muchas ansias de triunfo y esto asentando en torno a una recomendación para los emprendedores, ¿cuál tú recomendarías que son negocios, cuestiones que si es que tú tuvieras el capital y nuevamente 25 años y toda esa energía en los que te metieras? Tienes de todo. Creo que estamos muy limitados aquí en Latinoamérica a pensar que e-commerce o fintech, e-commerce y fintech. Cuestión de abrir un video en YouTube y ver que están innovando en MIT, en Berlín, en Israel, en China no hay solo abrir un app y monetizarla en la Apple Store, hay brazos biónicos, energías renovables, tienes infinitas cosas dentro de tecnología. Primero es ver todo lo que hay para inspirarse, entender qué soluciones han resuelto problemas tangibles, concretos, que haya suficiente de ese problema. No hay tres personas en Cuenca que tienen ese problema, sino que haya 30% de la población, 12%, 15%, que haya algo muy exportable, tenga capacidad de escalar, que tenga capacidad de regionalizarse y de ahí irlo construyendo. No filmamos esto con la misma ropa porque estamos filmando otro día en base a dos cosas. La primera, queríamos probar la luz verde, a ver que el Estevitan mete aquí al fondo y la segunda porque nos olvidamos. Pero queríamos agradecerles, normalmente un canal que tiene cierto número de suscriptores, sus views es del 30% del número de suscriptores. Nuestro canal tiene 30 mil y pico de suscriptores, pero sus views en los últimos videos todos superan los 30 mil y aquí queremos hacerles una petición. Hay mucha gente que está viendo marcas que impactan que no están suscritos y no le han activado a la campanita. Es muy honroso para nosotros que les salgamos en el largo ritmo, pero tenemos ese propósito de llegar a los 100 mil suscriptores mostrando lo mejor de este país al mundo. Acoliten suscribiéndose que el alejo es ojo curioso y empiezo a ver mis libros y yo realmente aquí tengo... Pero estos me aburrieron. Estos son aburridos, son los de derecho penal, pero los más interesantes los tengo aquí desordenados que habíamos compartido lectura, padre rico, padre pobre. Personal a mí me abrió la mente, boom. ¿Qué es la principal lección que sacaste de este libro? Entender que es que generar ingreso pasivo y que no puedes gastar más de lo que ganas. El último que me compré es este, el monje que vendió su Ferrari del propósito, súper bueno. ¿Cuál es un libro que le recomendarías a emprendedores? Zero to One de Peter Thiel que es uno de los fundadores de PayPal. Espectacular de cómo cambiar esa mentalidad, cómo llevar a una empresa. The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz que es uno de los fundadores ¿Qué te enseña ese libro? De lo hijo puta duro que es emprender. Entender todos los sacrificios que vas a hacer antes de emprender y saber cómo manejar esos momentos duros, ¿no? No es un libro catastrófico, estos son el fondo de inversión más exitoso probablemente del mundo. Good to Great es muy bueno. Bold Hay dos tipos de emprendedores en torno a los libros los que dicen estoy a full no tengo tiempo para leer que son los que normalmente tienen el negocio atascado pero los otros los grandes CEOs que están con las empresas en crecimiento leen bastantísimo. Decíamos cuando alguien le conoce al Estevitan se alegra y dice hola Nicolás vamos Estevita hijo de puta pasó algo nos pasa siempre En esta parte de Alejo Rappi entra al Ecuador ¿qué es lo que quieren hacer ustedes en este país? Este mercado cuatro mundos de cola tropical shumiri todas estas movidas ¿qué le podemos ofrecer? Rappi tiene un compromiso absoluto con Latinoamérica Rappi se asiente en cada país contrata local arma la empresa local tiene unas relaciones a largo plazo en Ecuador somos casi siempre zonas de nómina que trabajamos en distintas áreas entonces primero es como venimos a armar una empresa no ver qué pasa y picotear oportunidades segundo Rappi tiene una misión de transformar la región de inspirar Rappi ahorita tiene el récord de empresas graduadas de Y Combinator que más emprendedores han sacado de sus empresas desde Rappi ex empleados de Rappi han fundado ahorita 130 140 empresas Rappi impulsa mucho el emprendimiento ¿qué genera el emprendimiento? valor a su comunidad a su región hemos contratado mucha gente estamos buscando impulsar a los local heroes que son empresas ayudamos a potenciar sus ventas digitales buscamos exportarlos estamos ahorita ya en contacto con unos restaurantes que te interesen abrir en Colombia que te interesen abrir en Perú vamos a abrir esas puertas como no puedes irte de Cuenca Sobrio primer regalo el Shumir Canuto Alejo había tomado la versión anterior esta es la nueva botella numerada firmada por el maestro destilero y el sommelier y con las cañitas ahí adentro entonces a ver esta tiene una condición tenemos que tomarnos hoy día no esta me llevo caramazo esta toma no era este sifa te lleves a Quito el nuevo Shumir Tacao la calidad de este aguardiente mezclado con cacao y café es una cosa que pruebas y que la gente se queda loca Alejo y una de las cosas importantes ahora en los emprendimientos es me encanta la teoría del Golden Circle de Simon Sinek claro es todo guay como y para que el guay cual es tu guay cual es el para que de Rappi el guay de Rappi es transformar la vida de la gente transformar la región a través del emprendimiento cambiar radicalmente el continente por eso Rappi nace en Latinoamérica para Latinoamérica con el capital que ha levantado podría tranquilamente haber expandido otros continentes pero la intención es transformar la región a través de tecnología inversión que gente estudie más carreras ciencia tecnología ingeniería matemática eso que genere dinamismo y crecimiento económico para que saca a la gente de la pobreza estas son las oficinas que me gustan sentados en el parque Calderón hablando de business ¿cómo empezó Rappi? que vale tanta plata no sé cuánto está baleada ahorita en 5.300 millones de dólares ¿hace cuántos años empezó Rappi? ¿en dónde? 71 meses de existencia empezó en octubre del 2015 vamos a cumplir 6 años ahora la mitad de la edad de Churchill Churchill es mi perrito 6 años como empresa de Ecuador recibimos de cumplir 2 y empiezan en Colombia sí ¿qué empiezan hacen sus mijines? eran dos socios son de Cali Sebastián Mejía Simón Borrero Morlaco de ser seguramente Borrero es el que nacieron en el otro algún primo en Bogotá digamos estudiando en la universidad Simón cuando se empieza a programar páginas web y empieza a vender eso y de ahí se hace una empresa de desarrollo tecnológico ya sigue creciendo es una empresa que se llama Gravility y esa empresa le ofrecía hacer desarrollos a grandes retailers el retail más grande de India si decimos corporación favorita es grande y vende 2 mil millones de dólares esta vende 70 mil millones de dólares y una empresa colombiana se ganó ese contrato ella el corte inglés entonces arman muy buena tecnología y de ahí digamos que era como gerente de programación le dice ¿por qué no hacemos ya la última milla? ya les dimos la tecnología de e-commerce ahora hagamos la entrega y ahí nace Rappi Felipe Villamarín socio de tecnología se junta también para montar Rappi y así es como empieza Rappi empieza con un botón de donut que era básicamente un pide lo que sea regaban donuts en la calle toma un donut bájate esta aplicación hazle un pedido y así es como empieza por eso nuestro botón de Rappi favor es un donut y el bigote por el tendero típico tendero latinoamericano señor con bigote que estamos como entregando cosas de tiendas debe ser súper interesante pegarse un trago con estos manes están viendo a los fundadores de Rappi este programa les esperamos aquí en Cuenca para llevarles a comer, beber como Dios manda y unos buenos humildes aquí sí se sabe tomar prepararán se vendrán entrenando no harán quedar mal estamos en el café del museo es la mejor oficina aquí en Cuenca es la mejor oficina que tiene en Cuenca siempre un saludo a la familia 20 millas son full acolite que ya perdí la cuenta la cantidad de emprendimientos gastronómicos que han hecho y todos de altísima calidad aquí el café del museo tiene un servicio 10 sobre 10 ¿qué vamos a tomar? ¿qué vamos a tomar? ¿qué es este? ¿no trago? ¿sí trago? con triple churis no pregunte huevadas diga salud bienvenido siempre a Cuenca Alejo hasta la igua puta vamos a posponer el brindis unos minutos con el tema de los Rappi tenderos Rappi es como que esa plataforma entre la oferta y la demanda y que tiene a los Rappi tenderos alrededor de ellos como aliados estratégicos no son empleados no es que obedecen órdenes de que tienes que trabajar desde ahora hasta ahora no se configura en realidad un tema laboral pero son cosas que en el mundo tenemos que sentarnos a pensar cómo hacemos un régimen jurídico especial para ellos es la economía colaborativa que nuestro código de trabajo de 1920 ni siquiera contempla por aquí el tema de asuntos entiendo que para mucha gente que en la pandemia quedó en el desempleo tienen que dar de comer a sus hijos es una forma de generar ingresos totalmente ¿cuánta gente está trabajando como Rappi tenderos actualmente? bueno en la región más de 200 mil ¡guau! en Ecuador un poquito más de 4 mil ¡hijo de tanque! son 4 mil personas que están generando ingresos Rappi es una de las plataformas que más está cediendo los porcentajes a favor de los Rappi tenderos al revés nuestro negocio es con los comercios con los restaurantes con las tiendas con las marcas pero en la parte del delivery en realidad es costo para la empresa porque tienes muchísimos usuarios que son prime pagan 6.99 al mes y piden 30 veces costo del delivery igual se le paga al repartidor la propina es 100% para el repartidor hay un libro que les recomiendo se llama nunca comas solo sobre el arte del networking y siempre dicen que los hobbies son una muy buena fuente de networking porque compartes pasiones con alguien tú Alejandro ¿qué hobby tienes? ¿tienes alguna anécdota en torno a los hobbies de networking y los negocios? el golf yo jugué a mucho golf de Uambra y viajé muchísimo por ese lado representé a Ecuador en Estados Unidos en México en Colombia en Bolivia en Perú ganaste medallas internacionales mención participación tal vez está bueno pero así como nuestro Alfredito Campos en las olimpiadas ah no no mención por la del Alfredito Campos mención por quinto lugar la de participación la de participación gracias por participar ahí va lista carpeta retiro la felicitación por la energía por el ímpito nuestro primer inversionista en la empresa que tenía antes ya está.com aficionado del polo bueno invirtió en ya está y sabía que me encantaba después de un par de años ya está en la empresa ya vio que estaba bien estresado entonces dijo ven necesitas desestresarte ven te invito a jugar me acobijó desde hace unos años cinco años y desde ahí ya digamos me metí en el mundo de los caballos y del polo que interesante el tema del emprendimiento es conocimiento experiencia y contactos pero el contacto no es tráfico de influencias que puta es mi pana no me va a meter a la carta es relaciones eso es una huevada exponerte las relaciones es exponerte conocer gente cuál es un tip de networking de conocer gente que puedas dar a un emprendedor que esté empezando cuando tenía 20 años me hizo una tarjeta personal Alejandro Freund de atrás networker profesional que hombre claro ya de una y la burla que eso generaba era gigantesca y a mí cualquier conferencia que había cualquier seminario cualquier lugar para poder exponerme y conversar y conocer gente siempre desde muy chiquito eso lo vi de papá y de mi abuela muy arraigado la verdad es que es una de las cosas que mejor me resultó el poder conocer gente o sea cuando levantamos capital para ya está punto com el poder levantar el teléfono el poder digamos llamar y decir oye tengo este proyecto ya te conoce o sea es distinto ir de cero frío oye quiero levantar plata te he visto en 5 conferencias durante los últimos 5 años hemos conversado temas interesantes ahora tengo con algo interesante para mostrarte que es para este proyecto mío es totalmente distinto entonces es importante cultivar eso arrechazo y este consejo del alejo de dejen de ser AUCAS es valiosísimo el poder de los contactos es trascendental y puede ser en circunstancias tan sencillas de entender que el networking no es buscar clientes networking es hacer panas no busques a una persona viendo dólares cuánto le puedes sacar sino busca una persona por cuánto le puedes aportar invítale un helado de mandarina un cano chino o un brazo gitano de chocolate al monte bianco en cuenca y haz buenas relaciones así como los cuencanos cuando le tenemos cariño a alguien le invitamos a sus lugares haz lo mismo y haz relaciones fuertes que valgan la pena bueno siguiendo con las oficinas del alejo en cuenca río tome bamba ¿cuáles son alternativas o políticas o proyectos que tenga RAPI en torno al medio ambiente y ser una empresa responsable con este tema? creo que es una tendencia global el consumidor moderno es mucho más consciente le importa el propósito le importa su relación con sus stakeholders le empieza a importar el medio ambiente pero RAPI es una plataforma de contactos donde tienes comercios que son restaurantes tiendas RAPI tenderos son socios conductores y los consumidores y las marcas también entonces es un ecosistema la presión viene del mismo consumidor si pides de un restaurante y te llega el packaging de polipropileno de espuma flex donde yo ya digo empiezas ya a rechazar entonces tal vez ya no pides o le pones en los comentarios y esa retroalimentación que le llega al restaurante genera una presión el mismo restaurante va evolucionando nosotros también les vamos tenemos algunas alianzas con empresas de empaques ecológicos y les conectamos y les incentivamos y a veces financiamos packaging el segundo es no salir de la casa ¿no? la contaminación que genera un auto pues es bastante grande podemos ser mucho más deficientes si es que una moto está digamos haciendo los encargos que necesitan 100 personas en un día 30 personas en un día de ir a la farmacia recoger aquí de ir al restaurante a que cada persona saliendo una persona por un auto y vi en Estados Unidos del otro día yo debería tener una visa en vez de la moto y vimos que el otro día en Amazon ya estaba haciendo pruebas con drones ¿han considerado esa movida? nos copiaron a nosotros me llamó Jeff me dijo me gustó lo que estás haciendo en realidad es una innovación es un emprendimiento ecuatoriano el tema de se llama Area Loop una empresa ecuatoriana de drones que está levantando capital hicimos una alianza estratégica con ellos rápido y una cobertura reducida para que te llegue la comida en buen estado porque la comida cada metro que avanza pues se va deteriorando más fría más regada lo que sea entonces hicimos unas pruebas piloto durante 6 meses para ver cómo funcionaba y sale de un helipuerto pero drone puerto sale desde un sector de Quito llega la comida en las motos carga hasta 4 kilos y llega hasta Puebo y se la entrega al consumidor cuántos encebollados será 4 kilos 16 porque es del cuarto de libra es del famoso a rechazo Don Pit ¿cómo están? ¿qué gusto teneres por acá? buenazo el canelazo ¿dónde es estos dulces de corpus? tenemos que dar algo de cuenca ¿no es cierto? son dulces de aquí son recargados son una maravilla oye Pit hay una cosa veíamos el grupo 20 millas de Sociedad Gourmet tiene ya 30 locales de comida en el Ecuador y veo que ustedes trabajan con Rappi aquí está el gerente general que es una bala para los números para vender para el billete no pudo prender la moto quedaste de agato ¿cuál es en tu caso Pit la experiencia como grupo de 30 restaurantes que han tenido con Rappi? aquí en el mercado nacional ya hay algunos agregadores yo destaco Rappi primer unicornio latinoamericano solo el simple hecho de ponernos en el mapa latinoamerica con unicornio de este nivel es muy importante siempre como empresarios que somos aquí todos es apoyarnos es darnos la mano y ellos tienen esa tenemos personas que nos están todo el tiempo incentivando la intensa de la Claudia a estar moviendo cosas a estar cambiando cosas los medios digitales entran por los ojos la comida también pero de destacar son una empresa rápida para mí siempre es un honor que un gerente general se dé tiempo de venir a hablar huevadas con nosotros con Leste Vita y conmigo para compartírselas hoy hemos aprendido importantes lecciones de negocios de propuesta de valor de enamorarse del problema que en todo emprendimiento debemos saber y entender destaco siempre de Rappi su visión de negocios de ir abriendo otras alternativas no solo de lo que ellos creen que es bueno sino escuchando a sus usuarios algo que en lo personal en ulpic.com tengo que ir poniendo como un tema de valor adicional esta empresa colombiana es un mega boom en Latinoamérica y está enfocada en mejorar la calidad de vida de todos el tema con los motociclistas efectivamente es algo que hay que mejorar pero son una alternativa de trabajo actualmente para 4 mil personas aquí tenemos que meter el hombro todos viendo alternativas creativas para crear un régimen jurídico especial para los motociclistas que es un tema de creatividad y que los ecuatorianos nos destacamos con eso si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa salud primero o sea me van a estropear a este Big Tank